Esta semana, en Una Voz con Todos, los rituales humanos nos hablan de diversidad y pluralidad. Escudriñar al cuerpo y su tradición. El lienzo humano. Atención social a minorías, una vía necesaria para fortalecer la inclusión. Disfruta el estreno de... Diversidad. Igualdad entre hombres y mujeres, la mejor herramienta para una convivencia sana. La democracia se escribe en femenino. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx